Debido al regreso a clases de alumnos de los niveles medio y superior, se ha incrementado el tráfico en las calles de la ciudad y aún más en los puntos donde se están realizando obras públicas. Esto se pudo constatar en un recorrido hecho por el diario en los diferentes puntos donde se están construyendo accesos, puentes y carriles del nuevo sistema de transporte público, donde a temprana hora y a mediodía se origina un congestionamiento vial en estas avenidas debido a que son las principales rutas para acceder a los diferentes planteles educativos. Asimismo, se recomienda a los conductores tomar su tiempo si tienen pensado transitar por estos puntos de congestionamiento para evitar algún incidente vial, según indicaron los agentes de vialidad que se encuentran en el lugar desfogando el tráfico. Gracias. Gracias.